...sobre lo que dijo la presidenta de Taiwán, que regresó hace unas horas atrás, unos días atrás de los Estados Unidos, se había reunido con varios representantes del Congreso norteamericano, lo más sobresaliente fue su imagen, su fotografía, su reunión con Kevin McCarthy, que es el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un hombre republicano. Un hombre que había prometido que iba a ir a Taiwán y que él no fue, se le anticipó Pelosi, pero era más, si se quiere, más natural que fuera McCarthy, pero fue Pelosi. Ahora, ahí tenés, por ejemplo, lo que dice la presidenta de Taiwán. Ahora, también hay una respuesta china, que no solamente se traduce por medio de esto que acabamos de ver, que eran el despliegue de la Armada o de algunos aviones. O sea, es que ha movilizado, por ejemplo, también todo lo que es su capacidad terrestre, lo ha movilizado en la China continental, en frente a las costas de Taiwán. Tiene prácticamente todos los cañones apuntados, en serio esto. O sea, no es que desde Pekín están apuntando con un misil a Taiwán. No, no, se pusieron, hay todo un cuerpo de blindados, como si hubiera un puente, todo un cuerpo de blindados preparado para repeler cualquier tipo de... China también le teme a Taiwán, ¿eh? No nos olvidemos de un aspecto central también en esta tensión que hoy vemos en militar, es bélica, pero que es la tensión económica. Porque en Taiwán se fabrican, se producen, se desarrollan gran parte de los elementos de la industria de los microchips. Hoy es tan discutida y tan valorada al mismo tiempo en el mundo. Sí, se han especializado en ello y particularmente es un componente que le falta a China o que lo produce mal China. En cambio, Taiwán, a diferencia de China, se ha capacitado en eso. Si me permitís, para dar una precisión más acabada de dónde es que hay ese refuerzo de tropas continentales en China, es en la provincia de Seiyan. Eso es precisamente justo frente a las costas de Taiwán. Exactamente. Toda la provincia de Seiyan en este momento está en alerta máxima, con blindados, cañones, ejércitos, todos preparados ante una eventual incursión taiwanesa. Bueno, fíjate que mientras vemos a la presidenta de Taiwán, hay un concepto también que se ha escuchado mucho a lo largo del conflicto bélico en Ucrania y es también el argumento de la defensa de la libertad y la democracia, ¿no? Que se pone sobre la mesa como para decir, bueno, nosotros estamos del lado de los que defienden las libertades y los gobiernos democráticos. Del otro lado están los autárquicos que se van juntando, que se van relacionando, que de alguna manera tiene veracidad esta expresión. Sí, bueno, esta mujer, la presidenta de Taiwán, tuvo que salir de Taiwán a evangelizar, buscando una palabra que se comprenda, aparte de América Central, porque se le estaban yendo a aquellos aliados que tenía y que, por ejemplo, Honduras creo que fue el primero en decir, no, nosotros reconocemos una sola China, que es la China continental, porque lógicamente China ejerce su presión por vía del comercio, pero bueno, fue reflotando acuerdos con otras naciones del Caribe y Taiwán conserva todavía parte del reconocimiento de República de Taiwán.